¡Hola Pasteleritos! Bienvenidos a nuestro canal Gresilop. Hoy les enseñaré a preparar un riquísimo y súper sencillo quequito marmoleado. ¡Vamos con la receta! Muy bien chicos, comenzamos a preparar nuestro quequito marmoleado. Para ello colocamos en un tazón la harina previamente cernida para evitar cualquier tipo de imperfección o grumitos en nuestra masa y sobre todo nos va a ayudar a que tengamos un quequito mucho más aireado. Incorporamos el polvo de hornear y la leche en polvo, pero esta sin cernir. Mezclamos ligeramente y lo apartamos para utilizarlo luego. En otro tazón colocamos la cocoa, la cernimos para evitar cualquier imperfección ya que siempre tiene la cocoa bastantes grumitos y le vamos a incorporar el aceite para la cocoa. Mezclamos de a poquitos con bastante paciencia ya que la cocoa a veces se pone un poquito rebelde al inicio para poder mezclarla. Seguimos mezclando hasta que la textura sea como media pastosa, brillante y sobre todo no tenga grumitos de cocoa. Cuando ya está así es porque está lista. En otro bol colocamos la leche fresca, el azúcar invertida y las claras de huevo. Esta mezcla va a ser nuestros líquidos, así que ligeramente lo vamos a revolver y lo dejamos a un costado. Ahora empecemos con el cremado. Colocamos en un tazón la mantequilla previamente suavizada del microondas. Tiene que tener la textura como de una cremita de manos o de una pomadita y le agregamos el azúcar, la sal, el aceite y las yemas y comenzamos a batir. Vamos a batir aproximadamente entre unos 4 o 5 minutos hasta que la textura de esta crema sea muy sedosa, esponjosa y sobre todo haya cambiado de color. Es muy importante llegar a esta consistencia pues ayudará a que nuestro quequito sea mucho más esponjoso, tiernito y sobre todo nos rinda mucho más. Así que no se olviden de llegar a este punto. Una vez que hayamos cremado muy bien, vamos a incorporar los secos y los líquidos de manera intercalada. Yo lo hago siempre en 5 partes. Coloco un poco de secos, líquidos, secos, líquidos y termino con secos. Recuerden que es muy importante cuando ya colocamos la harina el no sobre batir. Pues si sobre batimos la harina va a ser de que se desarrolle el gluten y se va a hacer como una mezcla muy ligosa, nuestro queque nos puede salir duro o incluso puede salir con una textura asentada o como cruda. Así que es muy importante batir ya en este punto solamente hasta homogenizar. Si ustedes ven que quedan residuos de harina o de mantequilla en el bol pueden ayudarse del espátula de goma para terminarlos de mezclar. Una vez que hemos mezclado todo, toda nuestra masita y los ingredientes están ya homogenizados vamos a incorporar la esencia de vainilla. Traten de escoger una buena esencia de vainilla pues eso nos ayudará muchísimo en el sabor de nuestro queque. Y como ustedes notan lo terminamos de mezclar con la espátula hasta que esté bien sedosita nuestra mezcla. Una vez que ya hemos mezclado todo, para finalizar vamos a sacar un poquito de nuestra masa. ¿Cuánto? Vamos a sacar 300 gramos para poder darle sabor a chocolate y poder luego marmolear nuestro queque. Así que a estos 300 gramos de masa que estamos separando le vamos a añadir el aceite y la cocoa que habíamos mezclado al inicio. Lo vamos a mezclar muy bien hasta que todo esté bien homogéneo. Y vamos a seguir agregando el chocolate derretido que tiene que estar ligeramente caliente para que no se formen grumos. Mezclamos muy bien y seguimos con el colorante en gel. Yo estoy usando color chocolate pero puede ser hasta incluso rojo para que haga un marmoleado de red velvet. Así que ahora una vez que ya está todo mezclado, comenzamos a marmolear. Muy bien chicos, antes de comenzar a marmolear les quería explicar un poquito sobre el molde que vamos a utilizar. Yo estoy usando un molde rectangular que lo he engrasado con manteca vegetal y le he pegado encima papel manteca. El papel manteca en este caso estoy haciendo que sobresalga un poquito más allá del molde en la parte superior, un dedito y medio aproximadamente para que mi masita tenga más espacio para crecer. En este caso este molde rectangular es ligeramente pequeño pues yo quiero que mi quequito me crezca bastante y sobre todo que sea reventadito en la parte superior. Pero si desean pueden usar un moldecito un poquito más bajo y el queque les va a salir un poquito más parejo o más planito. No se preocupen que yo les voy a dejar ambas opciones, las medidas en la cajita de la descripción de este video. Una vez que hemos forrado ya nuestra quequera vamos a empezar a colocar nuestra masita tanto de vainilla y chocolate y a pocos. Recuerden colocarlo de manera espontánea, no voy a extenderlo mucho ni aplastarlo pues eso generará de que el marmoleado no se vea tan bonito. Yo siempre coloco primero el de vainilla y luego finalizo con el de chocolate. De esta forma me va a quedar como un marmoleado un poquito diferente. Así que vamos colocándolo de esa manera y ya la última parte cuando vamos a colocar el de chocolate ahí si extendemos un poquito más el de vainilla, la masita y colocamos ligeramente un poquito de la masa de chocolate. Para que no se tape mucho la mezclita de vainilla. Con una brocheta yo voy a empezar a marmolear como formando una E de un lado hacia el otro dos veces. Ahí como ustedes van a ver en el video lo vamos a empezar a formar bien hacia adentro vamos a ir como sacando masa de un lado hacia otro y luego lo pasamos como dos líneas rectas de un ladito hacia otro. La última parte que ustedes ven es así lo hago superficialmente simplemente como para mezclarlo arriba ligeramente ya no metiendo el palito hasta adentro. Luego con un sorbete vamos a mojarlo con aceite y hacer un surco. Eso nos ayudará que en el horno se abra bien bonito el queque y crezca un poquito más parejo. Ahora precalentamos nuestro horno de 10 a 15 minutos a 170 grados para poderlo hornear. Lo vamos a hornear durante unos 45 minutos aproximadamente y ya está listo. Una vez que nuestro quequito está cocido lo voy a bañar en la parte superior con un poquito de jalea o brillo neutro con una brocheta. Esto lo hago para que tenga otra presentación. Como ustedes notan tiene un brillo hermoso y sobre todo resalta bastante el marmoleado. Esto lo hacemos mientras el queque está aún caliente porque si no la jalea no va a secar y luego cuando querramos desmoldarlo, trasladarlo se va a pegar a nuestras manitos. Como ustedes notan ya ha pasado aproximadamente una hora y media, dos horas para poder dejarlo enfriar y la jalea ya está más seca. Vamos a empezar a desmoldarlo del papel manteca y como ustedes notan sale muy muy fácil. La cosita de nuestro queque ha quedado muy bonita. Voy a colocarlo en un platito y lo voy a decorar con unas frutas pero si ustedes desean pueden decorarlo con azúcar en polvo y ganache de chocolate pero eso sí ya no colocarían la jalea neutra ya que ahí se humedecería un poquito el azúcar en polvo. Colocamos todas las frutitas y también las voy a bañar un poquito en jalea para que tengan un poquito más de brillo. De esta forma queda la presentación un poquito diferente a lo clásico que normalmente siempre la decoramos con un poquito de azúcar ímpulo. Pero para que se note un poquito más el marmoleado hoy día lo estamos decorando de esta forma. Ahora vamos a partirlo para que vean qué tal nos ha quedado. Miren el corte, es súper suavecito este queque y sobre todo miren qué lindo nos ha quedado el marmoleado. Bueno chicos, hemos terminado el video del día de hoy. Espero que les haya encantado hacer este quequito marmoleado que ha sido súper fácil de hacer y sobre todo es súper delicioso. Espero que ustedes también lo puedan preparar junto a su familia o que también lo puedan hacer para emprender un negocio. No se olviden de dejarle like a este video y el suscribirse para que puedan ver más videos como este y sobre todo dejarnos en la cajita de comentarios qué otro postre les gustaría preparar junto a nosotros. Nos vemos en un siguiente video.